Bienvenidos a Plan Planeta. Un programa de EPM para dar a conocer las buenas prácticas medioambientales y de sostenibilidad en Colombia. El Corregimiento de Santa Elena fue el lugar elegido para que cerca de 1.200 personas se reunieran en torno a una gran pasión, el escultismo o movimiento scout que en Antioquia ya lleva casi 100 años. Se trató del Jamborí Nacional que reunió jóvenes de todo el país en torno a la amistad, al liderazgo y al cuidado del medioambiente. ¡Servir! El ECOJAM es un evento que se realiza cada 5 años. El Jamborí es una reunión de scouts, puede ser de carácter nacional o internacional. En este caso podríamos decir que tiene un toque internacional porque tenemos dos compañeros de Argentina que nos están visitando. y tiene el nombre de ECO porque todo el objetivo de este evento es que se trabaje toda la parte de la conciencia ecológica. En los scouts siempre hay una finalidad que es formar a los muchachos para que sean buenos ciudadanos, disfrutando la vida al aire libre, haciendo amigos, viviendo muchas cosas sanas que normalmente no vivirían en la vida cotidiana. ¡Somos rumberos! ¡No! ¡Somos rumberos! ¡Somos rumberos! Lo más rico es como pasarla bien aquí, ir a acampamentos, trabajar cuando nos ponen a hacer alguna actividad, yo quise hacer escado porque una vez, no mi papá me contó una vez entonces fuimos, a ver cómo era y me gustó, me gustó. Por el río mi canoa va, y en las tardes frescas por la selva voy, yo remando voy, por el río mi canoa va. Plan Planeta, yo dije Plan Planeta. Gloria Echavarría ha encontrado la forma de combinar su profesión de arquitecta con la filosofía scout. Ella ha desarrollado algunos elementos reutilizando de forma práctica y estética muchos de los residuos que desechamos diariamente. Lo que más me gusta del escultismo son dos cosas básicamente. Uno es todos los amigos que tú haces en el escultismo y la segunda es todo lo que introyectas del trabajo con la naturaleza. Mi nombre es Gloria Eugenia Chavarría, pertenezco al grupo scout en formación Belemitas. El escultismo o movimiento scout básicamente el objetivo que tiene es hacer buenos ciudadanos, muchachos que se forman de manera integral y se explotan todas sus capacidades para que se puedan integrar mejor a la sociedad y también para que convivan de mejor manera con la naturaleza que los rodea. Los muchachos, los niños y los jóvenes se encargan de elaborar todo lo que ven solamente con palos y con cabullo, no hay otro tipo de herramienta. Los niños también se encargan de hacer la decoración. Entonces básicamente es creatividad y trabajo manual. Todo lo que ven aquí, todo lo que se elabora. Lo que estamos viendo aquí son fogones ecológicos o pebeteros. Este por ejemplo está elaborado todo con material reciclable. Esto es una lata de atún, se le quita la etiqueta, se le enrolla cartón y se llena de esperbo, se le pone el pavilo de una vela y un agarradero para que sea más fácil de trabajar con los muchachos. Se prende y puede durar aproximadamente media hora y aquí se pueden cocinar cualquier tipo de alimentos. Cuando uno ve que ciertos materiales empiezan a servir en algo en la ciudad, entonces nosotros los transformamos para que nos puedan servir aquí también al aire libre. Lo primero que hicimos fue, vamos a recoger materiales, todo, desde cassette, sábanas viejas, plásticos, cajas, cartones y con eso dijimos, bueno, ahora qué vamos a hacer con todo el material que hacemos y que tenemos. Empezamos a separarlo, bueno, esto es plástico, esto es cartón, tal cosa. Entonces por ejemplo con el caso del cartón lo utilizamos, por aquí se pueden ver las colombinas, esto lo hicieron los niños más pequeños que se llaman lobatos, ellos lo pintaron y lo decoraron con estos plásticos. Esto que ven aquí son excedentes textiles, con esto es lo que elaboran las trapeadoras o con lo que quedan de las camisetas. Entonces con esto los niños también hicieron la decoración. Las cajas de crispeta, por ejemplo, se hicieron con cajas de lavadoras que nos obsequiaron, entonces las que ven allá las hicimos con cajas ya usadas. Lo que hay al lado de las cajas, en la partecita de encima de cassettes es un buzón que lo hicieron los muchachos más grandes. Entonces ellos se ponen ahí mensajitos, los compañeritos de los otros campamentos y ese es nuestro buzón. Ya es suficiente, es cierto. Con neumáticos usados, botellas plásticas, madera reciclada y cabullo, cientos de jóvenes participan de una de las actividades en donde la amistad, la alegría y la creatividad son protagonistas. ¡Adiós sardillas! ¡Adiós sardillas! El Jamboree es el encuentro de grupos scout que tenemos cada cuatro años. Este es a nivel nacional. Tenemos más o menos 362 muchachos acá, de los cuales 15 hacen parte de nuestra tropa que es la del 111. Pero lo importante del Jamboree no es pues cómo se haga, es que el Jamboree mundial es el más importante, no. Todos los Jamborees son importantes, lo importante es hacer el trabajo con los muchachos, que ellos se conozcan con otros grupos, hagan amistades para toda una vida y disfruten algo que hoy por hoy es muy difícil de tener. Mi nombre es Víctor Hugo Sálvarez, soy jefe de tropa del grupo 101 Sintizana de Sabaneta, subjefe de grupo y en este momento trabajamos con la comisión de tropas en el evento ECOJAM 2012. ¡Sí se puede! 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 En este momento estamos en la actividad de las regatas, nosotros estamos haciendo regatas con los muchachos, estamos montando nuestro bote, hicimos todo el preparativo antes de venir y lo armamos y desarmamos como 10 veces hasta que los muchachos aprendieron. Ya estamos aquí a punto de tirarlos ya al agua para que ellos hagan su recorrido y lo hacen por patrullas. Cada patrulla de 5 muchachos hace su recorrido completo en el embalse. Musica . C夢 . . Música 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 A las 5 de la mañana nos levantamos, bajamos a las duchas, bañamos con agua fría y luego volvemos, nos uniformamos, comemos el desayuno, presentamos y bueno también y ya seguimos con las actividades. Mi nombre completo es Samuel Ramírez y Fuentes, mi manada se llama Manada Gondos, Grupo 52. ¿Cuándo vamos a irnos? Música 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 Para mí significa un duro trabajo que hice para poder ganarme. Esta para mí es como algo que hace que la gente sepa que yo soy un lobato. Música 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 ¡Hueza! 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 ¡Hueza!